Desde allá atrás están amigos, pero eso creo que eso rojo que me preguntaste que quiera, creo que es anti... para que no se avance. Oh, sí está bien, aquí todavía están las cenizas, mira. Mira. Oh my God. Ay no, amigos, Dios bendiga a estos hombres y mujeres que andan ahí, porque estoy segura que no nada más hay hombres, también hay mujeres bomberos. La verdad que es una profesión de mucho valor, de gente muy valiente. Prácticamente son héroes sin capas, amigos. Buenas noches, mis hermosos amigos. ¿Cómo están? Allá está mi amor platónico. Hola. Por acá anda Cristancia. Hola. Hola. Por acá está mi niña hermosa. Mi niña hermosa. La voy a peinar, amigos. La cambié ahorita. Ay, yo soy adicta a cambiar a Julie, o sea, a ponerle ropa. A todos, pues, a todos. Ahorita porque nada más tengo a Julie que tuviera la ola y también... Ven, ven, Julie. Lo voy a peinar. Le voy a dar una peinadita. Tutus. ¿Qué traes en estos pelazos que tiene mi tutus? ¿Verdad, tutus? También quiero ir al parque de aquí cerca a ver qué clases tienen disponibles para la edad de tutus. A ver si la meto en algo divertido. Porque se aburre aquí en la casa. Le voy a desenredar el pelillo. En realidad no lo tiene enredado, se lo desenredé anoche. Pero, pues, para poderle hacer su peinadito. Voy a ponerla bien guapis. Bien guapis. ¿Qué suéteres? Los que me pagaron, ¿verdad? Oh, sí. Le estoy peinando a la tía Cosa, amigos. De eso vamos a vestir a Julie en Halloween, de la tía Cosa. Ella nació bendecida con mucho cabello. Nada más le vamos a hacer el pelo para el frente y listo. Así, miren. La segunda bolita aquí. Así, ya no vale esa parte de abajo en frente. A la tía Cosa. Pero fíjense, uno, pues, dice, ¿verdad? Ay, qué bendición tener mucho cabello y así. Pero ella va a sufrir cuando esté grande para hacerse todo el cabello que tiene. Ella se las va a ver un poquito duras. Como también las personas que tienen poco cabello, pues, dice, quisieran tener más, ¿verdad? Pero creo que todos, todos queremos algo hasta que no lo tenemos. Vamos a hacer unas olitas. Ay, qué guapa, mi niña. Qué hermosa. Qué hermosa. A party? Oh, boy. This party's making me happy. Aquí, quédate, mi amor. Aquí, quédate, que tú tengo que peinar. Aquí, quédate. Como que se caliente, tú busca tus zapatos. Espérame aquí. Espérame ahí. Qué cosa. La verdad le hago los restos súper básicos y rápidos. Nada producido. No tengo que cambiar y manejar, porque tenemos que ir a hacer un andado ahorita. Quiero dejar a las putas bien guapas. Hola, amigos. Hola, my beautiful friends. Hola, my beautiful friends. Mi inglés está un poco malo. Este, aquí estamos en buenas tardes. Le estaba contando aquí a Ulises y Evelyn que anoche, como a las 2 de la mañana, estaba hablando por teléfono y se prendió la luz que son de acá atrás de sensores y pasó una sombra por aquí afuera. Yo digo que era alguien que estaba viendo a ver que se podía llevar. Pero se prendió la luz en criega, ¿no? Sí, hasta pensé en pararme a prender allá adentro, dije, pero me dio puñicuña. Me dio miedito. Y les iba a tocar la puerta, pero dije, no, ya van a estar dormir. Ya van a estar en, ¿en qué dijiste? En el baby doll, ¿no? Ya van a estar con el baby doll puesto. Evelyn con el baby doll y Ulises con el elefante. Ay, cruza de elefante. No, pero sí, sí me dio miedo. Yo dije, chacho, qué cosa. Pero no se llevaron nada. Es lo raro, porque llega a una máquina. Pues yo pienso que como prendió la luz. Pero la luz prende desde que llegan a la avena. ¿Sí? Sí, es más, a veces, está, este, como le puedes mover tú a qué distancia quieres que detecte, está, está puesto para que en la noche cuando pase un carro también se prenda. Se prenda. No, pero sí pasó. Digo que traía playera negra, porque se veía, a lo de arriba se veía negro. Pero ya para la otra mejor sí te voy a, sí te voy a hablar. Es que sí se ve, porque como tenemos el, la puerta es como de vidrio. No, sí, para la otra sí les voy a hablar mejor, porque no vaya a ser otra cosa. Y la alarma no me hace caer. Ya te dije. No, perdíte activarla. No, pues para que. No se prenderla, para que hubiera sonado o que sea, ¿no? No, pues nada más si se ha puesto, nada más abre la puerta. Ay, que me hubiera dado un putazo por ahí enfrente. No, sino también ahí hay una opción donde tiene una bocina. Le picas ahí y se prende automático. Nada más que va a llegar la policía y todo. ¿Quieres oír cómo se oye de fuerte? Quiera, vamos. Vamos, vamos al chismito. Ay, prima, hermana. ¿Qué? ¡Bengi! Andábamos revisando allá afuera si no se habían llevado nada. Terminamos sentado. Como toda la vida, nos terminamos sentando allá afuera. ¿Dónde va, eh? Oh, no. Si le pongo panic, viene la policía, ¿verdad? Tengo que ponerle aquí del teléfono. Este, no, nada más pongo el alarma y arregle la puerta. No, le voy a poner aquí la prueba. Mira, ahí, aquí es donde te digo que, aquí le aprieta, le dice padre. Y empieza a suelar. Y suena y viene la policía. ¿Cómo le? Pero hay que agarra al niño porque le va a agarra al niño. ¿Cómo le, cómo le pones tú a mí? Oh, le pones en la cámara, ¿no? Amaneció bien Johnny, dice. Ay, está haciendo unos huevitos rancheros, miren, Cristansia. Y a quien no le parezca, dice que tiene un mensaje en la blusa. ¡Sí! A quien no le parezca tu música, ¿verdad, Cris? Viste que te mando mucho a grabar. Ya jugó. ¿Me ha quemado la policía? ¿Me ha quemado la policía? ¡Qué guapa está mi tutus! ¡Qué guasa! ¡Qué hermosa! ¡Mi marre bella! ¡Guau! Amiguisimos, ¿cómo están? Dios los bendiga, les saluda el chilango. Bienvenidos un día más aquí a su canal de la familia chilango, estamos a punto de irnos, ya saben ustedes, ya ven, ya saludó, ya les grabó bastante, quería saludarlos y darles las gracias a todas las personas nuevas que nos acompañan, a los que se han suscrito últimamente, muchas gracias. Y bueno, ahorita ya nos vamos, no sé si hoy les contó que ayer vendimos la camioneta. No, no les contó. Ayer se fue, por fin. Con la novedad. Sí, se fue la camioneta, este, después de varios días que la tuvimos ahí. ¿Como una semana? No, la tuvimos como, la primera vez que la iban a comprar ya tiene, si no me equivoco, tiene como 20 días. 20 días que, que, que la iban a comprar, pero no, no teníamos el título en la mano y la persona como que desconfió. Así es de que, y pasó, ¿verdad? Y luego como a los 15 días nos la quisieron comprar y se nos perdieron las llaves. Entonces, ayer vino una persona, le gustó, y se la llevó. Bueno, ahorita vamos a ir a un mandado. Amiguitos, ¿cómo están? Mami, bien. Salúdalos. Mami, bien, bien, bien. Ay, tía se va a quedar, mami. Vamos a dar un break. Un break de nosotros. Vamos a esperar, a ver, que nos extrañan. Sí. Este, pues sí, como vendimos la camioneta, my beautiful friends, ahora sí ya podemos ir por el carrito. ¿Se acuerdan el que dije que me compré? For me. For me and for me. De mí para mí. To me. For me. Vamos a quedar debajo de la secundanza a la otra. Vamos a quedar debajo de la camioneta que vendimos. Vamos también, este, vamos a vender la Suburban. Que ya no tardan en entregárnoslas en estos días. La verdad que se han tardado mucho porque nosotros les dijimos claramente a esa persona de que queríamos esa camioneta en perfectas condiciones porque cualquier cosita que me le pase la voy a aventar otra vez de nuevo para allá. Y como que no quieren volverme a ver porque soy media escandalosa. No, amigos, es que imagínense pagar miles de dólares para que, y digo miles porque definitivamente, porque, o sea, literalmente, ¿cuántos? Dos mil, dos mil quinientos dólares como para que te den una camioneta que no sirva. O sea, hello, pues aquí estamos jugando. Entonces, nomás, no, no, y no, y no, y no, y se están haciendo mensos. Y les dije yo, ya les di un ultimátum y necesito mi camioneta lo más pronto posible. Este, porque ya, o sea, estoy perdiendo, estoy perdiendo. Yo la verdad, este, pues miren, amigos, yo soy muy buena gente y todo, pero los negocios son negocios, este, el dinero es dinero y en esos aspectos yo la verdad sí soy como que... Y es que, fíjate, se deja uno a veces llevar, eso es lo que, 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 que no, que por que esa fue amigo de Fulman. Exacto, eso fue una recomendación que nos hicieron y la verdad fue... Que es familiar de tal persona. Y que es cristiana y que, que ya, y que, o sea, uno, ah, pues una persona honesta, la verdad, pero, pues no, y la verdad es que, pues sí, ya tiene tiempo, amigos, y nosotros tenemos que mover las finanzas, ¿verdad? Hola. Hola. Hay veces que es, mayores. Esto se acaba de comer. ¿Qué comiste, mami? Huevos. ¿Huevos? Sí. ¿Y qué traga aquí, manchados o no, huevo? Ay, eso no te lo va a limpiar la boca. Ay, por acá viene mi papacito. Por acá viene mi papacito peleándose con su mamila. Viene peleándose con su mamila. Es que tú eres muy chiquito. Yo, yo no pero con ese mamilo. Yo no pero con ese mamilo. Ay, amigos. Mis criaturas. Y mis niños, este, van a llegar a la casa como en dos horas. Ahí está Cristancia. Lo van a ir a recoger a la parada del bus. Y mientras nosotros vamos a ir a hacer este business. En, en mi les, tía. ¿Dejamos a tía? Sí. So sad. Hicimos, ah, ya vamos en camino a hacer nuestros mandados del día de hoy. Y resulta que nos agarra un tráfico horrible, cosa que no es común a esta hora. Claro, usualmente bajamos la montaña. ¿De esta carretera? Sí. Usualmente bajamos súper rápido. Pero, vimos un anuncio aquí atrasito. Aquí. Atrás. Atrás. No sé si alcanzamos a ver ahí. No sé. Pero parece ser que se, hay este, un incendio. Aquí adelantito. No estoy segura. De hecho los trailers están aquí. Se quedaron aquí. Ay, después de aquel. Ay, no, amigos. Una vez hubo una noticia tan horrible. De que se incendiaron como 50 trailers en un túnel. Que la verdad no me acuerdo cómo estuvo. Pero las personas no podían salir. Si no podían, este, salvarse. No, la verdad no recuerdo muy bien. Pero fue como un. Fue aquí en California. Fue aquí en California. Si encuentro el clip, lo vamos a poner aquí en este video. Para que ustedes vean la noticia. Porque estuvo súper horrible. Es una noticia fuerte. Sí. La verdad que yo cada vez que pienso en eso, no sé. O sea, me desespero. Digo, ¿cómo es posible que las personas que estaban ahí no pudieron salvarse? No, estamos quedando en una situación grande. Sí. Porque supuestamente había llamadas y todo. De gente despidiendo. Sí. Los troqueros, o sea, los troqueros se llamaban para despedirse de sus familias. Que según no podían salirse. No sé. Creo que lo que pasó fue de que un trailer cargado de gasolina o algo así, tiró la gasolina. O sea, se chocaron y se tiró la gasolina. Se incendió. Se prendió eso. Y la gente estaba adentro. Y el fuego afuera. O sea, que no había manera de que se salieran sin que se quemaran. Algo así. ¿Cuánto estaban en un túnel? Estaban en un túnel. O sea, una cosa horrible porque hagan de cuenta que si te sales, todo el túnel está incendiado. O tú te quedas adentro. No hay manera de que te... O sea, si estuviéramos aquí al aire libre, ¿verdad? Tú te arriesgas, ¿no? Pues me quemo, me aviento y en lo que me quito la ropa como sea, ¿no? O sea, me enrollo la cabeza en algo y pues algo, ¿no? Pero la gente, si se salía, era un túnel enorme donde no había salido. O sea, te ibas a quemar. Aparte, dices, creo, no estoy muy seguro, pero parece ser que no solamente iban trailers. Era una carretera. Ajá, había carros también. Sí, la carretera era puros trailers, pero a veces los carros se vuelvan. Ajá. No, amigos, horrible. Dicen que hay gente que hasta antes, o sea, que decidió corbatearse sola. O sea, antes de quemarse. Ay, no, fue terrible. Cada vez que pienso en eso, digo yo. Oh, pero les decía. Sí, van por la esquinita la gente donde no deben de ir. Ajá. Hoy les digo, este, entonces no había manera de salir. Como quiera tú agarras y ves el fuego aquí, pues brincas y pues en el nombre de Dios, ¿no? Pero pues sin salida en el túnel, ¿cómo? Ay, no, terrible, terrible la situación. Que Dios nos cuide y nos ampare, de verdad. Hola, amor, hola, amor. Amor de mi vida. Amor de mis amores. No veo ni el rumbo. No veo nada. Canigos pisosos. Canigos pisosos. Desde allá atrás están amigos, pero eso creo que eso rojo que me preguntaste que quiera, creo que es anti... para que no se avance. Se corra. Ajá. Y acá, mira, si están echando agua todavía. Mira. Oh, sí está bien. Aquí todavía están las cenizas, mira. Mira. Sí. Oh, my God. Ay, no, amigos. Dios bendiga a estos hombres y mujeres que andan ahí porque estoy segura que no nada más hay hombres. También hay mujeres bomberos. Amigos, este, la verdad que es una, es una profesión de mucho valor, de gente muy valiente. Prácticamente son héroes sin capas, amigos. Yo, la verdad, quisiera que mis hijos tuvieran una profesión, cualquiera, la que ellos quieran, ¿verdad? Yo deseo que mis hijos sean alguien en la vida, pero si son policías o bomberos o, este, no sé, del FBI, no sé, algo que los ponga en peligro. Del ejército. Del ejército, yo creo que yo viviría con el corazón en la mano, día y noche, esperando que me llame y manden un mensajito, mami, ya llegué a mi casa, estoy bien. Imagínense. ¿Qué cosa, amor? ¿Qué cosa? ¿Tú vas a estar bomberos, papá? ¿Tú vas a estar bomberos haciendo bien guapote, bien guapote? Todas las viejas van a quedar contigo. Ay, sí, sí. Todas las viejas van a quedar conmigo, mami, porque yo voy a ser un bomberote bien guapote, bien papatote. Sí, sí, sí. Ahí hicimos, llegamos por acá, a la casa de mi tía. Que mi tía ha estado mala, mi tía Luisa y su hija también se enfermaron, así como andaba Blis. Por eso no han podido ir a la casa, miren, al Benji. Padre, ¿por qué no me pusieron mi goda? Gente maliciosa. Gente maliciosa, si yo tenía mi goda bien puesta ahí. ¿Sí? ¿Sí fue? Benji huele a caca, amigo. Se me hace que se hizo caca. Me hace que se hizo caca. Abrazo, mamá. Pásate, abrazo. Se lo sueñó otra vez, Benji, no me dejó dormir bien. Benji, ¿cuándo vas a empezar a dormir? Ese es el que más me ha costado para que duerma. Se despierta por lo menos cada hora. Todavía. Mira, mira. Mami, está en fin. Mira. Algo te hagan olor, mamá. Mira, hijo de su madre, no traigo ropa. ¿Qué? ¿Qué man? ¡Hola, mamá! ¡Hola, mi amor! Hola, mi amor, ¿cómo estás? Está hecho del baño. Ay, trae fresca. Miren qué guapa anda mi tía. Ay, sí, no, me parece todo guapa. ¡Qué, mi amor! ¡Qué, mi amor, mis cosas! Ay, qué calladito está. Miren, my beautiful friends. La deliciosura que mi tía me acaba de hacer. ¡Molecito! El chilano está se enfriando por allá. Acá está Frida. ¡Hola! Por allá está mi tío Raúl. Todo enfermo de gripa. ¡Todo el mundo se ha enfermado! De gripa, mamá. Ay, Dios mío. Ni Dios lo quiera. No. Es lo más... Y esa que está bien fuerte, ¿verdad? De tumba, de esas que te da calentura y todo. Miren esto. ¿Molecito? Sí. Y tienen todos, también, con todos y todos, ¿no? ¿Vale? Con todos. A mí y a mí. No, dos poquitas. Así me da. There's a party in my tummy. So yummy. Amigísimos, ya estamos por acá revisando todo para el carro. Ya para dar camino a la casa. Y van a darle una buena lavada. Unida. Dejarlo bien limpiocito y bonito. Porque, pues... No sé. Creo que me lo voy a quedar. No sé si me lo voy a meter. No sé la verdad lo que voy a hacer. Pero por mientras, va a ser moa. Mío. Mío, mía, mía. ¿Por qué no traes aceite, querido? ¿No traes aceite? Creo que... No traes aceite. Parece que me tienen que ir a... No traes aceite. Está parado. No traes nada. Entonces hay que ir. ¿Por esta? Pues ni modo de subirlo a la montaña sin aceite. No, no, no. Va a hacer eso. Se va a morir. Se va a deshilar. Se va a deshilar a medio cabrón. ¿Por qué haces el aceite, verdad? Pero, digo, no. Pero esto está parado. Lo voy a parar, ¿verdad? Amiguitísimos, estamos aquí afuera de Sears Auto Center. Porque estábamos checando el carro, algunas cosas y al parecer no tiene nada de aceite. Así que, este, vamos a ir a ver a una tienda de... No, espérate, espérate. ¿En Walmart está a dos minutos, este o a dos millas? Dos millas. Otro está más cerca, este. El Lauro, sí. ¿A dos minutos, a la vez? A nueve. Es lo mismo que llevarlo a Walmart. Mami. En ese Walmart no hacen cambios, ¿eh? En el otro, en la McKinsey. ¿McKinley? Ese, McKinley, o como sea. Bueno, no hay un orraile más cerca. Porque el carro no lo podemos llevar así a la casa, amigo. Sería un acusado. Sería un suicidio. Sería perder, agarrar un poquito de dinero, hacer los tiritas, estirarlo a la basura y listo. Están igual, mami. Hacen la misma dirección. Donde hay un aerosol, hay un orraile. ¿Ya pusiste la derecha? Derecha. Mira, mira. Me lo llevo pa' que descanses. Es que tengas tu día feliz y tranquilo. Y se queja de que lo extraña. Es que no me lo habían quitado tantas horas. Ay, ya, mi mamá. Se queja de que nos extraña a todos. Ay, ya, mi mamá. Te acostumbras a tu familia. Es que mi mamá me lo habían quitado como dos horas y ahorita se lo dejaron todo el fin de día a mi tiatura. ¿Te fuiste, papá? ¡Te fuiste, mi amor! ¡Llegamos! ¡Mamá, mi mamá! Miren, lo que es hermana. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué pasó? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Oh, hi! ¡Hola! ¿Qué pasó? ¿Dónde vas a ir? Ay, a la casa de Cata. ¿Cómo se manda? ¿Dónde vas a ir? ¿Dónde vas? ¡Ah, ay, a la casa de Cata. Te lo pusiste de modo, hija. Ay, mire, gracias a Dios estamos en casa. No, mami. Benji estaba un poco in danger. Y se durmió todo el camino, pero ahora ya está. Y yo venía escuchando a Luis Miguel. Eso, eso. Cuando calienta el sol, cuando calienta el sol, cuando calienta el sol, cuando calienta el sol, me suda el chicharrón. ¡Ah, caray! Bueno, te venías matando. ¿Por qué? Hombre, venía. Yo estuve más de 70, 55. Ya, mire. ¿Llegó? No. ¿Llegó con todo? Sí, antes se levanta ese carro, es que pruebe. Sí. Pero, ese carro le pongo que son... Ese, tienes que dar con las dos manos, si le vas a meter la pata. Porque, vive como... Sensible, Rolando. Muy sensible. Así no te dan las jeeps. ¿Entonces? ¿A poco? Sí, la compas que teníamos nosotros, ibas, y si le metías más de 120 y le cubías tantito adelante, te... ¿A poco, a eso? Dios mío. Amiguisimos, ya vamos a comer. Este, miren, por aquí me tocaron estas papitas. Tampas un pellizquito. Tampas un pellizquito. Que es cool. Y unas, este... Tenemos aquí unos burritos. Un burrito. Ya sabéis. Y luego, miren, por acá, estamos alistando este jueguito que... Se ha puesto bueno, se ha puesto bueno, Evelyn últimamente. La sustancia es bien tramposa. Oli, piña. ¿Cómo te llamas? Vas a vender piñas. Oye, Ulises. Nosotros acá de ella. Es trampa. Eso no cuenta. Y nosotros, pues como no entendemos el inglés, nosotros... Ah, ok. Ustedes son bien tramposos, ok. No entiendo el... Bien que entiendes otra cosa. ¿Te gusta hacer trampa, mami, la neta? No. Un poquito. No. Yo soy una persona bien honesta, bien... Pues así como dijo el Pablo Escobar. Denle gracias a Dios que soy honesto y decente. Sí, sí, métese pa'l cuarto. Se me empelota y se me va pa'l cuarto. Se me empelota y se me va pa'l cuarto. Se me empelota y se me va pa'l cuarto. ¿Qué hiciste, Yuli? No. 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 ¿Tienes a tu tía? Sí. Con los pelos parados. ¿Por qué? Te lo berrinche que ha hecho hoy. Hombre. Miren. Abigail, cuéntanos qué es lo que hiciste en tu cabello. Parecen rastas. Sí, son. ¿Sí son rastas? ¿Qué son rastas? Unas trenzas. ¿Qué? A ver, ¿para qué? Cuéntanos qué hiciste. ¿De qué se trata? No es un tutorial. A ver. Yo me hice trenzas. ¿Para qué? Para que me las quito mañana. ¿De pronto te las vas a quitar? Sí. Mañana vamos a grabar hoy cuando se quite sus trenzas para ver cómo le queda su cabello. A mí, una vez me hice trenzas, all over my head. ¿Te acuerdas cuando me hice las trenzas? Se las hice yo y Olivia y cuando yo me acerté, me quité todas las trenzas, tenía el pelo así. ¿Te acuerdas que lo tenía así? Parecía melena de león. ¿Qué? 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 ¡Ay, Julia! ¿Qué? 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 Ya nos salió el uno, la tú. Ya estuvo que el total no va a ganar. ¿Qué? Ay, no voy a ganar porque luego haces trampa. ¿Qué? Mentirosa. Siempre mientes, mientes, siempre. ¿Cómo es la canción de mi Miguel? ¿Cómo? Hola, de... ¿Cómo? Ah, eso me olvidó. La estábamos buscando hace ratito. ¿Cómo? ¿Cómo? Defiéndete. ¿Cómo? Yo voy a casa... ¿Cómo? 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 Remember the other day we gave Benji water? He went like... Mama, remember the other day we gave Benji water? He was like... Defiéndete. Si ellos están mintiendo. Por favor defiéndete. ¿Qué? ¿Qué? Si ellos están mintiendo. Por favor defiéndete. ¿Qué? 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 No sé que no lo harás, pues dicen la verdad. Buenas noches. Buenas noches. ¿Y ahora? Una niña que no tiene mucho estrés, así me mira ahí. Así vete a la escuela. ¿Qué? ¿Hacés desde atrás? Miénteme, como siempre, por favor miénteme, necesito creerte. ¿Qué más? Miénteme con un beso, que parezca de amor, necesito creerte, culpable o no. Te alejé mami que yo saco la voz del atesorito. A ver, la gente ya tiene del atesorito, pues. Voy a cantar suavecito, suavecito, para llegar a tus oídos. Bye. Suavecito, suavecito. ¿Cómo necesito? Suavecito. Suavecito. A ver. Suave. Suave. Suavecito. Suavecito. Ay, ya me están bañando. Ya me están bañando. Yo estoy muy a gusto. Yo estoy muy, amigo. Bañar a bañar en la tienda, ya es como que una misión imposible. Porque quien lo bañe, que la mayoría de las veces o todas las veces soy yo, termina bañando. Ay, papá. Ay, amores. Miren, miren lo que va a hacer. Son pataleos los que pegan. Ay. Y ahora ya me dejaron aquí. Y ahora ya me dejaron aquí. No, si se ve, se mueve bien y se le ve ahí el muco de totón. Ay, como me gusta bañarme o me, que me doy en esos baños, para despegarme mi cuerpo, mi, mi sexibilidad, mi, mi sensualidad. Mi sensualidad. Mi sensualidad. Ay, que yo estoy un amor todo de Dios. Mi sensualidad. Mi sensualidad. Mi sensualidad. Mi sensualidad. Mi sensualidad.